Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a crear una base de conocimientos con tu propia data, con tus propios documentos, y luego vamos a crear encima de ella un chatbot que te permita interrogar esa base de conocimientos de una forma conversacional. Vamos a crear un conversacional chatbot. Hoy vamos a utilizar una serie de librerías que ya hemos usado en vídeos anteriores, a excepción del VectorStore, que hoy en vez de usar Chroma vamos a usar Files, que es una herramienta, una librería desarrollada por Meta, el antiguo Facebook, por el grupo de Research AI, y que está orientada a la búsqueda eficiente dentro de un store con miles o millones de vectores. Y bueno, es una herramienta bastante eficiente para ese propósito. Las otras librerías que vamos a usar, como en este caso, son la Unchain, una serie de cadenas, una que va a ser la principal, la Conversational Retriever Chain, que está con esta, vamos a crear, como os digo, un bot, y con el que puedas mantener una conversación, puedas también incluir un buffer con la historia de lo que llevas hablado, y eso le sirva también de contexto al LLM para contestarte o continuar con la conversación que vas llevando. Y luego poneremos una alternativa, que esta es puramente un retrieval de información de la base de datos, y solo lo quieres usar de esa manera. El modelo que vamos a utilizar son los modelos de Google, tanto el Gemini 1.5 Pro como el Text 1 para generar los embeddings. Y bueno, vamos allá. Necesitamos instalar una serie de librerías. La primera, que la FICE tiene dos versiones, una CPU y otra GPU. Puedes activarle la GPU. En este caso, paso aquí en el notebook cómo vas a poder activar el GPU con una variable de entorno, y a la hora de la instalación, si esta variable de entorno está definida, la FACE underscore enable underscore GPU, pues aunque instales la versión CPU, él te instalará con soporte GPU. Alternativamente, puedes eliminar esto de aquí y poner FACE-GPU y te instala la librería correspondiente con el soporte GPU. De todas maneras, si os falla con FACE-GPU, esta alternativa que os doy funciona, porque sé que he leído en algunos foros que, depende de donde estés, parece ser que la que FACE-GPU no lo encuentra en el PIPI, en el PIPI, no se sabe muy bien por qué. La verdad que no lo he probado, está disponible, yo lo he probado de esta manera, que es como viene la documentación y así funciona. Luego, las otras librerías que necesitamos, tanto de Lanchain como la parte que nos engancha, en la parte Community tenemos el acceso a FACE, y luego necesitamos Lanchain Google GNI para integrarnos con Vertex AI y con Gemini. Aquí he hecho una prueba también para hacer lo mismo, para reemplazar los embeddings de Gemini, o sea, perdón, de Google con los de Hugging Face para ahorrar en todo caso en el coste, lo podéis hacer aquí, os dejaré también el código de cómo podéis reemplazar los embeddings con los de Hugging Face, con uno de los modelos, con un Sentence Transformer. Y bueno, vamos allá. Importamos todo lo que necesitamos para el proyecto, instanciamos las credenciales, tanto las de Vertex, como la clave de Gemini. Aquí creamos los embeddings. Esta de aquí no os va a hacer falta, y en cambio este de aquí, si queréis trabajar con los embeddings de Hugging Face, yo he utilizado este modelo, el All MPNet Base V2, esto se lo podemos quitar, no es necesario. Y bueno, como queráis, eso es AddToYou, lo dicho este de aquí, la vamos a quitar porque no se necesita. Así no se, la gente no se lía. En este notebook, lo que vamos a ver hasta ahora, en la segunda ronda, he generado con el modelo de Google, el Embeddings 001. Como veis aquí, este es el objeto. Luego los documentos, son los documentos legales, que luego os enseñaré un par de ellos en las búsquedas que vamos a hacer, son los documentos legales en español, que tratan, son todo relativo al tema de incapacidad, en un tema que estoy trabajando, creando un bot, con distinta funcionalidad, esta va a ser una de ellas. Y luego aquí tenemos unos helpers, uno que es para cargar el PDF y hacer un split por páginas. Esto lo que hace es transformar el PYPDF loader, te toma un PDF y te extrae el texto y te crea documentos landchains separados por página. Cada página la convierte en un documento landchains. Y aquí me he creado otra funcióncita para luego cargar la base de datos, o sea, perdón, el vector store de face. Hay dos maneras de hacerlo. Os voy a enseñar las... Esta es la que he utilizado al final para hacer la carga completa, pero lo puedes hacer de otra manera también. ¿De acuerdo? Entonces, en este método lo que hacemos es que... Yo aquí me personalizo la metadata que le quiero poner a ese documento. Esto es caso de que queráis... Si no hacéis esto, o sea, como os digo, hay dos formas de cargar documentos. Una es from documents, en el cual le pasas las páginas y el codificador, el que te va a crear los embeddings, pero aquí la metadata te la va a generar directamente el face. O sea, no te va a dar opción, te va a crear dos datos. Vais a ver aquí lo que te crea. Te crea una clave que se llama source y otra que se llama page. Si tú quieres crear una metadata particular, yo quería crear la página también y luego el filename, pero que el filename me viniera sin el pad. ¿Por qué? Porque luego quiero crear un selector en la aplicación que me haga dos tipos de búsqueda. Una, refiriéndose a todo el ámbito, a todos los documentos que tenemos en la base de datos de conocimientos y otro solo referido a un documento. Y eso lo hago con filtros. Entonces, si utilizas este método, el from documents, para cargar los documentos en la base de datos, pues no vas a tener opción de modificar la metadata y luego el filtrado te va a ser un poco más complicado. En todo caso, aquí en metadata no solo podrías poner el tipo de fichero, también podrías poner tipo de documento o cualquier otra metadata que luego te sirviera para hacer un filtrado y dar menos documentos, digamos, porque esto lo que hace es filtrar los documentos basados en estas etiquetas que vas a poner en la metadata para hacer la búsqueda de similaridad o de semantic similarity. O sea, esto te va a reducir el número de documentos con un filtro para establecer varias condiciones y prefirtar los documentos que le vamos a pasar a Face para que te busque el texto similar dentro de esos documentos. Entonces, aquí todos los documentos son de un tipo legal, pero el plan también en el futuro va a ser que le pongamos, que tengamos otro tipo de etiquetas. Esto se puede también colocar a posterior y puedes reetiquetar o incluir metadata en todos tus documentos. Entonces, ahora vamos a verlo sin otras secciones. En la carga final que voy a hacer le pondré una sección adicional en la que me diga si es un documento normativo o legal o si son documentos, por ejemplo, de research, de técnica forense o de cualquier otra cosa porque de esa manera también podemos, como os digo, prefiltrar los documentos que le vamos a pasar tanto primero al document retrieval que es al vector store para buscar algo similar a la query que le pasaremos al bot y de esa manera también darle un contexto más significativo a nuestro bot, a nuestra herramienta. Bueno, aquí de todas maneras vamos a ver qué es lo que hace esto. El front documents le pasas aquí le estamos pasando pages pages no es más que cargar como estáis viendo aquí utiliza la función load file que se la pasamos al pypdf loader y me retorna las páginas el documento dividido en páginas. Vamos a hacerlo aquí de nuevo. Esto se me hace. Un segundito. Bien, ya ha terminado. Lo que os quería enseñar era esto. Pasarlo primero por el pypdf loader pero bueno, lo vamos a ver ahora. Luego lo que hemos pasado son las páginas a face y con el método front documents le pasas las páginas. Esto tiene que ser documentos land chain y le pasas el el generador de embeddings que es nuestro google generative embeddings. Ahora cuando termine de convertir el pdf a documentos land chain os enseñaré cómo queda uno y luego continuamos con el notebook. Va a tardar unos segundos. Bien, ya ha terminado. Os voy a enseñar el primer elemento. Como veis el primer elemento pues es un documento. Como os veis esta metadata la ha generado face no tienes aquí margen y luego contiene el page content que contiene el contenido del documento. La longitud de pages son 673 y ahora después de esa ejecución como veis ups un momento que vamos a ver esto exacto un segundo vamos a volverla a cargar porque me temo que ha tomado una un contenido de pages de la carga siguiente vamos a esperar un segundo hasta que termine y os enseño esto debe ser igual la longitud de las páginas que está de un documento a la longitud que tengamos de número de documentos en la base tardará unos un minutillo o dos cuando termine lo vemos bien ya terminado lo dicho en pages tenemos el pdf que en este caso es un documento que se llama a ver si os lo enseño también only files 0 de mi lista que he sacado antes el fichero baremo 2015 pdf entonces el fichero tiene 673 páginas la página 0 esto es lo que me has lo que me has traído el digamos el pdf py pdf loader y el donde está esto exactamente el número de páginas que has traído son 673 y el número de páginas que hemos insertado en la base de datos ahora mismo está en memoria en el vector store en face son 673 le hacemos una query y aquí pues ves que te contesta le estamos preguntando por el título tercero es una ley o sea que tampoco pues ves aquí os retorna un documento y luego os retorna pues la en la fuente y la página donde está el número por defecto de documentos que retorna son cuatro esto aquí puedes puedes retornar otro otro número de documentos y como veis aquí podéis pasar un filtro y antes corta esto sería que tomara limitara en vez en vez buscar entre toda la base de datos cuando llegara por ejemplo al número de 20 de ellos filtrará entre esos entre esos documentos filtrará los cuatro que son más similares en este caso si no especifica las otras bien ahora lo que vamos a hacer es salvarla a disco hace una persistencia y cargamos aquí la base de datos desde el desde el disco veis que he hecho un save local de desde de mi base a dos de vectores al disco y le he creado un nombre que se llama un índice que se llama Forensic si nos vamos aquí pues vemos que tenemos un es un pickel file con un índice y estos dos documentos son tal y como se serializan la base de la base de datos la base de datos de esto ahora la cargamos el disco y hacemos una búsqueda como veis le pasamos un filtro y estamos haciendo una búsqueda con relevancia y como veis te devuelve el esto y también si le pasas este este método en concreto te devuelve el score de similaridad aquí lo que vamos a hacer en el siguiente texto pues es crearnos todas las listas con la información que vamos a necesitar para utilizar el otro modelo el otro método que es frontex en este le pasas una lista de documentos en texto le pasas el generador de embeddings le pasas la metadata que quieres para cada uno de esos documentos y le pasas también esto es opcional si no se lo pasas aquí he creado un identificativo que es un uid hexadecimal de tipo esto son 16 lo vamos a generar aquí para que veáis lo que genera esto genera un identificador único que esto cada vez que lo ejecutas te genera algo esto es imposible que te devuelva dos veces lo mismo prácticamente imposible teóricamente hay colisiones pero no creo que se te dan en 128 millones de años o sea que puedes utilizarlo como identificador único no obstante si quieres hacerlo incluso más grande creo que está el 4 también o incluso el 16 puedes puedes establecer el número hay distintas versiones de este identificador por si quieres hacerlo más largo o más complejo bueno entonces lo que vamos a hacer en esta parte es que crearnos las listas con todos los documentos perdón con el texto de los documentos con la metadata que le quiero crear para cada documento y con un identificador me creo una lista o sea itero a través de todos los documentos que tengo en esa carpeta y voy añadiendo a unas listas todos los documentos toda la metadata y todos los identificadores una vez que lo tengo pues ya tengo como lo quiero yo el nombre del fichero sin ningún pad y la página por por fichero y luego como os digo le pondré una sección en la que o una categoría en la que diga que es un tipo de texto legal por ejemplo para luego poder utilizar esta misma base de datos para otros propósitos bien entonces si lo vamos a hacer de esta manera en vez de utilizar el método front documents utilizamos front text le pasas los textos como veis en documents all es una lista de textos el texto que se ha extraído con el extractor de pdf de cada página cada posición de esta lista es una página de un documento y en su metadata aparece la página que es y el fichero al que pertenece para embeddings le pasas el generador de embeddings metadata la lista de metadatas y id la lista de id una vez aquí ahora vamos a cargarla porque efectivamente como veis aquí en la en la iteración anterior he utilizado la misma variable entonces ahora en esta variable solo tengo un documento no quiero pasar por todos estos otra vez porque son 3.800 y esto tarda una hora y pico hasta que se termina entonces lo que vamos a hacer es irnos he hecho aquí de nuevo aquí he generado la base datos en total tenía 3.807 y aquí la he salvado a otro director que se llamaba .faiz vamos a cargarla directamente de aquí y ahora sí que vamos a poder hacer aquí develop act hacemos un print index de esta de velo y ahora esta tendrá los 3.807 documentos que son los que veis aquí cargue antes o se generaron de la extracción de todos de todos los documentos que he hecho en la carga inicial para esta base datos entonces ahora le hacemos una una búsqueda por ejemplo aquí la disposición tercera una query cualquiera ¿dónde estoy? ha ido perdonad query voy a parar esto bien entonces en la base de datos que hemos cargado le hacemos una query y bueno nos retorna cuatro documentos y estos cuatro está por defecto la query puedes hacer también con un filtrado por documento en este caso sería filename vamos a hacerlo de esta manera filename para que veáis también que esto en principio nos debería retornar algo de que pasa con eso cuando haces una búsqueda si la haces con con relevance score te devuelve no solo el la metadata si no te devuelve también o sea te devuelve los documentos y te devuelve además un score de que cercano está ese documento al texto que le has pasado aquí en la query bien ahora convertimos la base de datos que si no me equivoco yo va a ser esta efectivamente a un como un retriever y le ponemos aquí el filtro este se lo puedes pasar aquí o se lo puedes pasar como un como un argumento en la conversación a retrieval chain vamos allá entonces creamos esto estos son los tipos de búsqueda que te permite el retriever nos generamos nuestro ldm con el gemini 1.5 pro creamos la chain con 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 nuestro ldm el retriever que es el que hemos configurado aquí y que nos retorne los documentos para luego podernos analizar entonces como veis aquí la cuna pregunta esto a ver si os voy a enseñar estoy preguntando a ver si enseño por un por una tabla de de este de este fichero este este es el documento que le estoy preguntando finalizaciones por causa de muerte la sección categoría 1 como veis aquí le pregunto dame las iniciaciones por causa de muerte perjudicio la categoría del cohence seguro el bolestino oficial del 2015 que es este documento que tengo aquí y entonces si os fijáis este me 90.000 70.000 50.000 luego le hacemos otra pregunta y que nos de la segunda categoría que es la de los ascendientes aquí y le da 70 40 20 70 40 y luego le preguntamos los descendientes y nos saca la tercera como veis aquí para hacer el chat lo que estamos haciendo pues es bueno hacemos un chain invoke con la query y en chat history la primera obviamente la lista está vacía y aquí hacemos un print de las respuestas luego en el chat vamos a poner que en esta lista vamos a poner la query y la respuesta que nos ha dado el chat bot en la segunda pregunta le basamos la query y la historia que en este caso ya no estará vacía como en la primera pregunta que ya ya tiene la respuesta anterior por eso es capaz de enganchar le digo y de la misma tabla es capaz de encontrar de hacer referencia a la tabla que le he pedido en la primera respuesta y lo mismo pasa en la tercera de acuerdo esta es una forma bastante elegante de hablar con un con un bot y hacerle varias preguntas sobre sobre el propio documento limitaciones que tiene esto pues tiene algunas y las voy a contar cuando hace una búsqueda la primera búsqueda cuando inicializa la historia tú le haces una pregunta en esta pregunta él va a localizar cuatro documentos de acuerdo va a ir a la base datos de vectores y va a localizar cuatro documentos entonces esos cuatro documentos que localiza que los podemos obtener aquí estos cuatro documentos no cambian en las siguientes preguntas con lo cual si tú en medio de la conversación le cambias de tema o te vas a o quieres saber de de otro documento pues habría que reiniciar reinicializar el chat esta limitación que tiene estoy investigando a ver cómo podemos salvaguardarla para que en un momento dado pues vuelva a hacer otra búsqueda en el en el en el document store en la base datos de vectores y no tengan cuenta el la historia que tenemos hasta ahora esto bueno programáticamente sería sencillo si decirle a tener una opción programáticamente que inicializaras el chat y que volviera a empezar la historia desde cero no no sé si habrá alguna opción de poderlo hacer porque claro una vez que le estás pasando a la una historia si se la pasara puede ser que lo que con un con una query no sé si con una query especial si programáticamente lo que podemos hacer es que si cambiar cambiar al cambiar el tema inicializar la lista la lista donde tenemos la historia que eso sería seguramente lo que nos haría que que se reinicializará o que volviera a buscar dentro del retriever lo voy a esto lo voy a lo voy a lo voy a lo voy a investigar y en el momento que lo tenga pues lo lo implementaré pero tiene que haber una manera de que podamos decirle al esto de que vuelva vuelva al 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 document store a buscar información y no se limite durante la conversación a los documentos que ha obtenido en la primera en la primera vuelta y bueno el último el último ejemplo que he hecho aquí era utilizar el crear otro chain que este es bastante más sencillo es un documento un retrieval que way del tipo staff y en este pues sencillamente lo que vamos a hacer es pasar de una aquí ya no hay historias todo le haces una pregunta al lm y te retorna los documentos más más similares a lo que le preguntas en la query le estamos pasando el lm el tipo de chain que vamos a utilizar aquí el retriever que es la base datos de vectores y el y que nos retorne los documentos aquí le pasamos esto y como veréis aquí nos pasa ahí está lo que le mostré la primera categoría que era la de 90.000 si os acordáis 90.000 70.000 50.000 y 1000 que es esta parte de aquí esto lo hace bastante bien y luego los documentos donde los documentos que ha encontrado la única debilidad como os digo que veo en el chatbot que tengo que ver cómo cómo conseguir que esto que esto digamos se retro active no vuelva a buscar dentro del esto tiene que haber una opción seguro si la encuentro pues la ya la ya la pondré en el en el notebook final en el en el repositorio y bueno pues eso es todo espero que que os haya gustado aquí sigo dándole al tema este que está bastante bastante interesante hay muchas formas de hacer lo mismo esto lo volveré activar luego para incluirle los la metadata que necesito adicional y una vez que lo tenga final estoy preparando como os digo un vídeo en donde voy a hacer explicación de todo lo que tiene la herramienta que es una herramienta bastante completa que para ayudar a hacer informes periciales y ahí veremos cómo se hace todo este tipo de no sólo en la búsqueda en una base datos de conocimientos sino otras muchas piezas que hoy no las vemos y las veremos en un en un en un vídeo en una serie de vídeos en las que hablaremos de de bueno de todo de cómo crear la aplicación cómo subirla a google cómo crear dockers cómo trabajar con streamlib que es la aplicación que estoy utilizando para el front y luego las distintas piezas que cada una extraen documentos otras hacen interactúan con un bot también con un conversación al bot y se le podemos mandar documentos y otro tipo de información para que nos dé una respuesta adecuada y luego pues estas partes que son pues digamos elementos de ayuda para para buscar información o documentarse para escribir este tipo de reportes muy bien eso es todo espero que os haya gustado y como digo siempre si os ha gustado darle un like suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en el canal venga un saludo hasta pronto